Este video que les voy a hacer no es un video de arte Y es un video en el que estoy muy seria empezando el video Porque les voy a pedir que no cometan mi error Este es un error que no es un error ligado a la edad Yo sé que acá hay gente desde los 15 años hasta los 60 y pico de años A mí me salen las estadísticas de ustedes Pero independientemente de la edad que ustedes tengan en este momento El error que yo cometí no se debería cometer nunca ¿Y cuál fue mi error? Mi error fue no haber estudiado arte desde un inicio Y no haberme enfocado en lo creativo desde un inicio Nunca es tarde para cambiar y nunca es tarde para empezar las cosas en la vida Pero especialmente a los que están chiquitos, a los que están de 18 años, de 15 años Que todavía no han elegido una carrera, que todavía no han elegido un camino de vida Se los digo, no dejen de estudiar lo que se les apasiona Y no pierdan muchos años de su vida en una carrera que deja plata Porque es lo que la sociedad les dice que es correcto No pierdan su esencia, por favor Y se los digo con el corazón en la mano Porque a mí me pasó Y yo sufrí y fui supremamente infeliz en dos carreras Antes de ser artista y antes de querer dedicarme a esto Y creo que el brillar de mi alma, de mi corazón, de mi felicidad, de mi paz interior No llegó hasta que yo no me descornicé con lo que tenía que hacer en la vida Con lo que era realmente mi destino y mi talento Y por eso hoy chicos y grandes les digo No dejen de estudiar arte, no dejen de ser artistas Si eso es lo que su corazón y lo que su espíritu necesita para florecer Porque es que cuando uno es artista, es artista Cuando uno no saca su arte de esa alma artista De esa alma creativa Se le pudre por dentro Y eso me pasó a mí Y se los digo porque Digo, puta, ¿por qué no hice esto 10 años antes? ¿Por qué no hice esto 5 años antes? Tenía que haber sido artista Tenía que haber sido artista desde el 2005 No desde hace poco tiempo Porque es que esto es lo que me llena a mí el alma Y sé que muchos allá afuera saben lo que es estar en esta situación Y por eso se los digo ahora Y a los que sus papás les digan que tienen que estudiar una carrera con números Una carrera que hace dinero Una carrera que los estén obligando Mándenlos a callar Mánden a esos papás ignorantes a callar Porque a esos papás lo único que están pensando es en ellos mismos Y en sus perjuicios Y con esos perjuicios no se puede vivir Porque con esos perjuicios es que se marchita el alma Y se muere la creatividad Entonces por favor les pido a todos A hombres y mujeres, grandes y chicos No cometan mi error No crean que es imposible Que es muy costoso Que es muy difícil Porque todo se puede Todo en la vida se puede cuando hay ganas Y con eso me refiero a que yo en ese momento Por ejemplo ni siquiera me he puesto a estudiar arte propiamente Pero lo he estudiado desde mi casa Con los recursos que tengo Con un internet maravilloso Que nos llena de información valiosa Hoy en día la libertad de la información Han llegado a un punto loco y muy maravilloso En donde pueden hacerlo desde casa Entonces los animo a que sigan sus sueños A que hagan las cosas A que cambien su vida Que mejoren y creen Y salgan adelante con un proyecto maravilloso Hagan su sueño realidad Y hagan las cosas geniales Para dejarle al mundo ¿Vale? Con esto y con todo el amor que las tengo Por esos comentarios tan geniales Que ustedes dejan en este canal En internet En facebook En todas partes Y por eso les agradezco Con un beso gigante Nos vemos Bye Bye